Una, aquí tenemos el cuchillo y vamos a partir esta que está acá, vamos a ver cómo nos sale para salvorearla, vamos a partirla y aquí la vamos a partir, miren aquí la estamos partiendo, miren y ya la partimos, miren, miren qué color, qué color, qué feo color, uy, 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 miren, miren y así no salió, miren, 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 así no salió el color. Miren, cómo se llaman, miren, acá está, miren, un color amarillo, 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 porque hay de otras de estas que son rosaditas, pero esta salió amarilla, miren, ahora, ¿estará dulce? ¿Qué piensan ustedes? Vamos a probarla, así, vamos a probarla, mmm, está súper, súper dulce, muy rica.